Está casi de nochecita, estoy en el Dollar Tree de la tercera avenida, la 119 y tercera avenida por aquí, voy a ver si me encuentro con Mercedes Pérez por aquí, así que mis amores ya ustedes saben, seguimos, miren el Dollar Tree aquí arriba, mirenlo aquí, este es el Dollar Tree de la 119, vamos a ver, chicas, este es el Dollar Tree de la 119, ay Mercedes Pérez, ¿dónde estarás tú metida? ¿Qué dan tu Dollar Tree? Ve acá, de por tu casa, miren todo esto, miren, todos los arbolitos y todas las cosas que hay aquí en el Dollar Tree de la 119, que hay, miren todos los arbolitos, eléctricos, estoy esperando, te voy a ver si te encuentro aquí, estoy aquí, misita obligada, bombillito grande también, ve, Mercedes Pérez, estoy en el Dollar Tree de por tu casa, ay, miren que lindo, oh my god, ven todo lo que hay aquí, es bien grande, aquí estoy con tu cosa Mercedes, oh my god, miren que bonito todo esto, miren todas esas bolsitas que hay, todas estas bolsitas, cuantas cosas, oh wow, este es super grande, miren que grande, miren que grande, miren aquí estoy, estoy aquí en tu Dollar Tree de la 119 y no te he visto, ¿dónde andas? aquí, miren aquí, miren, estoy cerca de cositas de Navidad, miren todas estas cajitas, casitas de galletas, miren tantas flores de Pascua, que bonitas están, miren todo lo que hay, miren, todo, todo, todo esto que hay aquí, miren, estuve aquí en tu Dollar Tree y no te encontré, vine un poquito tarde, no mucho, pero vine un poquito tarde y son las cinco y media y estoy aquí y no te he visto, así que, amor, quiero conocerte. ¿Cuántas cosas? Uy, pero si hay de todo para acá, todo, 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 miren, Miren cuántas cosas, muchas velas, veloncito, los famosos cuadritos o gif, Miren. Miren este cuadrito con unos celditos, gallinitas y una vaquita. todo esto está bonito miren todo lo que hay aquí los juguetes miren otro carrito de carreras que bonito está wow este es super grande tienen esos autos muñequito aquí están todas las tarjetas y todas las cositas es bien lindo me encantó este este es en el Dollar Tree de la 1.19 y tercera avenida son estos papeles agregados color oro y plateado miren cuántas bolsitas miren cuántas bolsitas miren todas las cositas para cumpleaños comida caterine baby shower bodas miren qué belleza miren chicas qué linda estas bolsas para bodas qué hermosa miren qué linda están estas miren qué hermosas están hermosas 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 me encanta lindas 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 miren arriba todas estas cajitas qué belleza qué belleza wow varonesco es terciopelo muy suave qué bonita están todas me encantó qué belleza miren todo lo que hay aquí miren miren este lado esas son las de charisma miren qué bonita están bueno no no iba a venir de barde me puse a grabar video hoy miren cuántas cosas miren miren qué linda toda esta bolsita de de la navidad o de charisma miren qué preciosidad es miren esta con esos reinos oh my goodness qué linda están bien lindas cuántos papeles hay miren todos esos guantes aquí están todas las cosas para la comida está bien organizado me encanta miren qué bonito miren qué bonito y todo esto son detergentes detergentes aquí sigo esto es muy bueno para secar el agua cuánto dulce cuánto candy chicas miren miren todos los candy que hay con lentes con lentes libros 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 todo lo que hay para allá miren estos santos qué bonito están miren chicas muñeco de nieve todo esto son servilletas posuelos para ponche que no si tienen que organizar los platos los platos toda la cantina plástica miren hacia aquí aquí están todas las cositas de la mascota que bonito mucho plato para la mascota miren todo lo que hay para acá esto es comida comiditas con chile panes una gran variedad aceite de canola give it to mommy mucha comida mucha comida miren todo esto es comida congelada aquí hay picaderas y soda y jugón de todo esto miren esto y aquí está todo esto es comida congelada hay hasta un pajarito hay aquí adentro como una golondrina miren todo lo que hay que es esto oh my god voy a ver que es esto que está aquí oh como pedazo de pechuga vamos a bajar esto para mostrarle oh si pedazo de pechuga oh wow esto no lo había visto en el Dollar Tree de por mi casa miren carne steak mucho tipo de carne hay aquí oh wow frutas congeladas mix oh wow pie allá arriba miren hay muchas cosas de estas si he comprado pero esta no la había visto esta otra chico ustedes no lo pueden creer miren un pajarito allá arriba enganchado miren esto miren todo lo que hay un pajarito allá arriba miren 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 esto eso es aquí en Dollar Tree miren 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 mirenlo ahí como está muy ascendente ay mi madre coxito quiere comer mirenlo ahí miren 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 hecho ay madre mía que coxito miren todo esto todo esto es picadera ahí abajo miren todo esto todo lo de la cocina miren 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 estos son todos los quesos palmesanos sazones para la cocina Quechú Ajo Sal Muchas cosas Melaza Valentina Estas son picantes Parecen como pequeñas Guaguitas Un gnomo Que bonito está Estoy de este lado donde está la cosita De los maquillajes Todo esto son cuté Uñas Uñas Estos son los maquillajes que veo Hasta ahora aquí Pechas Vamos a ver que encontramos Algodones Limas de uña Bolsita Esto es para echar los maquillajes Miren 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 todo, todo, todo Lo que hay Están bonitas estas cubetitas Miren Todas estas son cositas del baño Ese lado es solamente del maquillaje Estos son todos los que tienen que ver con cositas del baño Organizadores Organizadores Humpers Y miren mi amiga allá arriba Miren todo esto Aquí está al lado de la farmacia Y duchas Vaginales Toalla sanitaria Miren Miren Muchas fechas Ampers Para los bebés Hoggies Miren estos ositos Para bañarse Cositas para los bebés Vamos a ver Lo que encontramos De este lado Espejito Cepillo 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 Miren que grande es Y miren los trabajadores Allí Toallas Toallas Cortinas Más cortinas Y de este lado Están todos los ganchitos Y la cosita para el pelo Están las cantinitas Un muñequito enganchado Aquí en los champús Miren todo lo que hay Todos los rinces Los rinces Los champús Higratantes Cremas Mascarillas Bombas Calteritas allá arriba Miren Un dólar Vieron Hay diferentes colores Interesante Y miren todo eso Para allí el champú Los jabones Allá abajo Miren esto Cremas 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 Para el rostro Para el rostro Cuantas cositas Está bonito Todo eso Para allá Están organizando Para colgar Que bonitas se ven Se puede hacer Hasta decorar Un pozuelito Con estas medias Bien bonito Miren que bonito Se ve chicas Con esas Plantitas Miren que lindas Están todas estas medias Miren cuánto estilo Diferente Ahí parece coger Miren estos gorritos Como con Unas fresitas Arriba Unas cerecitas Hay muchas cosas Es de todo Miren Buenísimo Miren también Qué bonita está Hay de todo hermoso Me encantó Este dólar Tres No te encontré Así que estoy En tu dólar Tres Mira la mueblería A ver si la conoces Estoy por aquí Dólar tris De la 1.19 Dólar tris De la 1.19 Chicas Mira Mercedes Pérez Aquí Son unos dulces Que parecen Unos libritos Chicas Aquí Parece un librito Y aquí vienen Unos candy O dulces Están muy interesantes Qué chulos están Chicas Cuántos velones Blancos Y azul Estos son nuevos Esto yo no había visto Vien qué lindo están estos Blancos También bonitos Estos me gustaron También son nuevos Me encantaron Estos bien bonitos Están Estos bien bonitos Carreños Y huevo Cuánto Miren Miren Otro par de Yagante También Está Lleno 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 Todos son Listas de menta con chocolate hay muchas 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 siguen trayendo de esto que es como una crema de malvadisco y más melo todo junto es lo mismo más melo y malvadisco es lo mismo chica a tomar se ha dicho para estas fiestas miren y trae su mensajito tomemos todo oh my god cuántos vasitos y miren las copitas allí también perro es un platico de perro y lo pusieron ahí un platico de perro lo pusieron aquí miren esto también con grach los vasitos estas son mermeladas de fresa yo no sé si estos son como melasas y estos son como unas cremas miren esta que rica se ve esto de muy buena calidad y miren estas que están aquí estas son de como de maní y estas son de chocolates mirenlo aquí si chocolate miren esta miren esta aquí qué chulo está cuántas cosas miren allí miren la salsa la salsa wow miren aquí hay salsa ranch también salsa al estilo italiano muchísimas cosas cuántas cositas qué rico miren 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 qué bonita qué bonita bien bonita están son flechitas qué bonita están también esto es nuevo y esta de ballena qué bonita están muy lindas todas en cristal todas en cristal linda linda y muy linda lindísima la de la hojita miren esto bien linda cuáles son más lindas Stephanie de todas o la de la mariposita vale son unos pequeños llaveros de unicornio de unicornio mírenlo aquí ok mágico bolsita miren con su piquito y todo mírenlo aquí así que tiró la rumba el unicornio pobre con él aquí todas las cosas que hay aquí en Dollar Tree miren esto es como cómo que se llama esto Stephanie de la escuela bander un bander y para los que son fanáticos de los yanquis ese es mi equipo favorito y hay de los Mets también los yanquis los net hay de diferente equipo para su gusto trae lapiceros también aquí a los lados su lapicero miren esto para como poner los lápiz miren qué chulo con con su pelotita aquí muy original bien chulo aquí hay más esto es lo que veo hasta ahora que hay aquí solamente esto es lo que vi así que ya ustedes saben estos son unos dulcitos como de unicornio y de popó también popó de unicornio chicas dios mío son unos más melo de que popó de unicornio miren esto dios mío aquí está Stephanie feliz de la vida gozando jajaja gracias bien me Gracias. 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 Gracias.